Muy buenos días a todos y a todas. Saludar al señor gobernador del departamento de Cauca, a su equipo de trabajo y a mis compañeros, colegas, alcalde del norte del departamento de Cauca. Saludos y deseos para cada uno de ustedes y un fuerte aplauso por este ejercicio de participación como que está en la celebración de esta parte del departamento de Cauca. Desde Camargo, venimos a una chiva por la comunidad del sector de educación, salud, deporte, cultura y la autoridad tradicional. Hemos planteado las siguientes estrategias para poder articular el plan de desarrollo en armonía con el departamento de la nación. Uno, debemos sí o sí, como dicen nuestras comunidades, construir los procesos de paz desde la familia, desde los distintos municipios y que este proceso de construcción de paz nos permita fortalecer el tejido social en el departamento de Cauca y en nuestro país. Dos, para construir los procesos de paz avanzamos en la construcción y fortalecimiento de un plan integral de atención de nuestras familias y de nuestras familias de vida en otros municipios donde denominamos primaria en paz. Por eso tenemos que trabajar fuertemente desde Camargo, por los otros municipios del norte del Cauca y del Cauca fortalecer el tema de educación, porque un pueblo educado sabemos para dónde vamos. Y si estamos educados vamos a fortalecer las cadenas productivas y vamos a fortalecer igual el tema de salud con la autoridad de esperanza de bella. Y con ello también trabajan fuertemente los programas de bella con enfoque diferencial. Estos son los dos programas que vamos planteando desde las localidades municipios, el norte del departamento y obviamente a particular, como dije al inicio, en el Plan de Desarrollo Nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este extremadamente importante del ejercicio que fue el gobierno, la participación comunitaria. Mi nombre es Florín Vazón, es alcalde de C. Jambaló.